Juancito, te escuchamos. Exactamente, volvemos, hicimos nuestra caminata ordinaria, pasamos la otra punta, nos vinimos a lo que es la subsecretaría de posgrados, nos encontramos con la subsecretaria de posgrados, Valencia Toledo, con quien vamos a estar hablando sobre la beca de posgrado en la convocatoria complementaria 2023. Antes que nada, le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a los chicos ahí en el piso y a toda la audiencia que nos escucha. Bien, en primera instancia, consultar cuáles son los destinatarios a quienes está dirigida esta beca complementaria y cuáles son los requisitos que tienen que presentar. Bien, comentarles que en esta ocasión estamos difundiendo esta convocatoria complementaria de becas de posgrado. Ya en la primera parte del año habíamos difundido también por el multimedia la convocatoria, de la cual nos ha quedado un remanente de becas que son las que ponemos a disposición en esta nueva convocatoria complementaria. Está destinada a graduados, graduadas, docentes y no docentes de la UNLAR que realicen carreras de posgrado en nuestra universidad, básicamente. A ellos está focalizada esta convocatoria y pueden presentarse y presentar los requisitos en esta oportunidad. Bien, ¿y cuánto tiempo tienen? ¿Desde cuándo empezó la convocatoria? ¿Hasta qué fecha tienen tiempo para presentar? Empezamos la semana pasada la convocatoria y tenemos tiempo hasta el día 23 de octubre para recibir los requisitos que los estamos recibiendo en el correo electrónico de becas de posgrado. Si me permitís, Juan, lo voy a comentar. Es becasposgrado.edu.ar Allí estamos recibiendo los requisitos que les va a poder comentar un poquito Silvana Aguirre, que también me acompaña aquí. Ella está a cargo de la Administración de Becas de Posgrado. Bueno, puede comentar cuáles son los requisitos y un poco algunos otros detalles de esta convocatoria. Bien, como nos dice la Secretaría, nos invitamos con quien está a cargo de la Administración de Becas, Silvana Aguirre, a quien también le damos la bienvenida a nuestro último día. Le pedimos también que nos comente, bueno, cuáles son los requisitos específicos para que quien quiera venir e inscribirse a esta beca, bueno, lo tenga en cuenta para traerlo. Así es. Hola, Juan. Buen día a todos. Muchas gracias por venir a visitarnos y divulgar esta convocatoria, que es muy importante. Bueno, los requisitos son estar al día con los pagos, tanto de la cuota anual como del mes en que se cursó la carrera por la cual se están postulando y la contancia de alumno regular que también le pide en la misma dirección de la carrera. Además, debe tener un formulario que lo pueden descargar de los links que figuran en nuestros medios, que los encuentran por Facebook o por Instagram. Y, bueno, si no, los solicitan acá a la Secretaría, se los proveemos. Y presentando estos formularios, más la documentación, también se pide un currículum vitae. Bueno, porque ahí necesitamos ver algunos datos específicos, en este caso, para graduados y docentes y también para no docentes, que son, digamos, el público al que va destinado a la beca. Bien, la presentación de lo que es los formularios, el currículum, todos los datos, ¿tiene que ser específicamente virtual o también se pueden acercar acá a la Secretaría? En principio, para facilitarles a todo el acceso y, digamos, en cumplir los plazos previstos, es por mail. Envíenlo a nuestro mail, becasposgrado, arrobaunlar.edu.ar. Y si no también lo pueden traer, hay gente que está por acá en la misma casa, que le queda más cómodo acercar la documentación, la trae, no hay ningún problema. Bien, ya hablando de lo que es, bueno, quienes van a recibir la beca, ¿cuánto sería el monto con el que van a contar? Bueno, la beca está pensada por seis cuotas de 10.000 pesos cada mes. O sea, son 60.000 pesos que cubriría, digamos, está pensada con seis cuotas de 10.000. A veces pasa que las cuotas que se cubren no llegan a ser el... O sea, la cuota que paga en una carrera no llega a ser a 10.000 pesos, entonces la beca cubre el monto de hasta 10.000 pesos. Ahora, si la cuota que paga la carrera es inferior, se cubre el monto de esa cuota, no los 10.000. Por ejemplo, una cuota de 8.000 mensual, la beca cubre los 8.000. Si la cuota que paga de la carrera es de 15.000, la beca cubre hasta 10.000. Eso es, o sea, en seis meses, el plazo que comienza desde octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del año que viene. Hemos logrado que, digamos, poder utilizar los fondos que disponemos en este ejercicio 2023 que estén disponibles hasta marzo del año que viene. Bien, y también para tener en cuenta, es importante, cuentan con un número limitado de cupos para que, bueno, quienes lo tengan en cuenta puedan ir pensando a la hora de venir e incluir. Sí, como te comentaba recién, Juan, y a toda la audiencia, tenemos por presupuesto, ha sido aprobado para este año, el cupo de 40 becas de posgrado. En la primera convocatoria, quienes se presentaron y cumplían los requisitos fueron 20 personas, por lo cual nos quedan para esta convocatoria complementaria un total de 20 cupos a ser cubiertos. Bien, chicos, si quedó por ahí alguna consulta que a mí se me esté pasando... Me parece que, Juan, está bastante completa la información. Lo que sí, bueno, a tener en cuenta esto de las becas de posgrado, que hasta el 23 de octubre está vigente la convocatoria, ¿no? Exactamente, es la fecha. Así es, hasta el próximo lunes vamos a estar recibiendo la documentación porque ya la semana que viene se reúne la Comisión Evaluadora de Becas para evaluar los perfiles de quienes se han presentado y poder seleccionar a los beneficiarios. Bien, y también nos parece importante que toda la documentación debe ser enviada en formato PDF, ¿sí? Al correo electrónico, como decían, becasposgrado.edu.ar Tienen tiempo, entonces, hasta el próximo lunes, no se cuelguen con eso. ¿Cuándo arrancaron con la convocatoria? La semana pasada hemos iniciado la convocatoria a becas y en esto, me recuerda Silvana, y me parece importante mencionar en este momento para que presten atención especialmente los estudiantes de la maestría en educación superior, del doctorado en estudios sociales y políticos latinoamericanos y de las maestrías y los doctorados del Departamento de Aplicadas, maestría en riego, doctorado en ciencias agronómicas, que son quienes estarían destinados, son los destinatarios, digamos, específicos de esta convocatoria para que puedan presentar quienes no lo han hecho en la primera convocatoria, todavía tienen tiempo para ingresar en la segunda. Bien, bueno, ahí está, Bárbaro, vale la aclaración. Toda la información en cuanto a la documentación que se debe presentar y demás, ¿dónde la pueden encontrar? Está en nuestras redes sociales, en Facebook, Postgrado Unlar, en Instagram, Postgrado Unlar 1, también está en los medios oficiales de la universidad, en la página y en las redes sociales, también está compartida la convocatoria allí. Bueno, ahí está perfecto, entonces, para que lo tengan en cuenta. Le agradecemos el contacto y toda la info y los detalles brindados. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por apoyar y difundir siempre estas actividades y, bueno, estamos en contacto por cualquier cosa. Seguramente será así. ¿Juan? Perfecto, chicos. Bueno, reiteramos, como siempre lo hacemos, que toda la información, todos los datos, los formularios, todo va a estar subido a nuestra página para que, bueno, sea más fácil de encontrar la información. Así que en unos minutitos solamente ya va a estar subida toda la información. Bien, perfecto. Gracias, Juancito. Te escuchamos mañana. A ustedes será hasta mañana. Hasta luego. 52 minutos ya de las 11 de la mañana. Bueno, como decía Juan, acerca de las becas de Postgrado, convocatoria complementaria 2023. Toda la información la van a poder repasar en nuestro multimedia unlar.ar, también a través de nuestras redes sociales. Allí tienen, bueno, quienes pueden ser destinatarios de estas becas y también cuál es la documentación o qué documentación se debe presentar. Tienen tiempo hasta el próximo lunes. Lunes 23 tienen tiempo de, bueno, juntar toda la documentación y presentarla o enviarla. En realidad, como decíamos, en formato PDF a becas.postgrado.ar.ar. Todo lo que fue surgiendo durante la mañana y durante toda la programación.